Su pelo es como el sol en la bandera de Uruguay Y su gol siempre es una lanza de rival En el tercer juego con su garra es una pulla No puede encontrar los enemigos, es Diego Forlán Y es un titán, el campeón de todo por triunfar Su selección oriental siempre lo apoyará Nuestra fe, nuestro honor, Diego Forlán Gracias Diego, Richichi y el Balón de Oro